Oración de protección y cubrimiento. Me pongo bajo tu protección, Señor, y me cubro con tu preciosa sangre. Pido a los ángeles y la intercesión de la Santísima Virgen María para que esta oración alcance las gracias delante de Dios. Cubro a toda mi familia para que sea protegida de cualquier vínculo que esté relacionado con problemas que le impidan prosperar. Rompo con tu sangre preciosa toda y cualquier atadura o maldición que impida el fluir de las bendiciones sobre. Aquí nombra a las personas de tu familia que quieras tú que sean liberadas. Reclamo la promesa para toda mi familia y creo en esta palabra de Efesios 1.7. En su gran amor, Dios nos ha liberado por la sangre que su Hijo derramó. Que tu sangre preciosa paralice cualquier plan o artimaña de Satanás. Aplico la sangre preciosa de Cristo sobre mi familia y mi vida. Ya que tu sangre derramada venció toda fuerza del mal para traer la victoria sobre la enfermedad. Ruina, pecado, fracaso y el miedo como dice la palabra en Romanos 8 del 31 al 32. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. Señor, tú dices en tu palabra que con tu sangre nos has redimido. Y derramado tu sangre, compraste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblos y naciones. Apocalipsis 5.9 Llega ahora a mi miseria y derrama tu sangre sobre mí. Aplico tu sangre sobre mis ilusiones. Aquí preséntale a Dios tus planes y proyectos. Unge con tu sangre todas estas buenas intenciones. Aplica tu sangre preciosa sobre mis sentimientos. Destruye este dolor que hay en mi interior. Derrama tu sangre preciosa sobre estas heridas. Causadas por el rechazo, el abandono. La murmuración y la persecución y la calumnia. Causadas por la envidia, los odios y el resentimiento. Que tu sangre preciosa me libere de esta amargura. Trayendo la paz a mi corazón. Y por medio de Cristo que quiso poner en paz consigo al universo entero. Tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo. Haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Colosenses 1.20 Quiero ponerme en paz contigo. Con mis hermanos y con todos los que me rodean. Bendito Dios, me acojo a tu promesa de protección. Y aplico la sangre del verdadero Cordero sobre mi casa. Puedo escapar del devorador. Sé que tu sangre destruye toda ruina, miseria, incomprensión, deudas, enfermedad, angustia, miedo o cualquier fuerza conocida o desconocida que haya entrado a mi casa por cualquier medio, a través de cosas o circunstancias. Gracias, Jesucristo, por tu sangre derramada por amor a mí. Amén. Oración de rompimiento de ataduras y maldiciones. En el nombre de Jesucristo y por su preciosísima sangre, yo, ahora, renuncio, rompo y me aparto de toda contaminación del demonio. De toda herencia negativa de mis padres, abuelos, vivos o muertos, que en el pasado o ahora estén afectando mi vida y la vida de mi familia. Que la sangre poderosa de Jesús rompa toda obra satánica que haya pasado a través de mis generaciones. Que tu sangre preciosa recupere, rompa, limpie, libre y proteja cualquier territorio que haya sido entregado a Satanás, por mis antepasados o por mí mismo. Rompo con tu sangre preciosa cualquier camino de separación en mi familia. Bendito Jesús, perdona y libera a mi familia de cualquier vínculo que esté enraizado en el odio, resentimiento, venganza, amargura y toda falta de perdón. Me pongo por todos los medios de herir a otros. Que mis descendientes sean bendecidos. Te alabo y te bendigo por la obra que tú estás haciendo en mi vida y en la de mi familia. Amén. Oración de protección y cubrimiento. Me pongo bajo tu protección, Señor, y me cubro con tu preciosa sangre. Pido a los ángeles y la intercesión de la Santísima Virgen María, para que esta oración alcance las gracias delante de Dios. Cubro a toda mi familia, para que sea protegida de cualquier vínculo que esté relacionado con problemas que le impidan prosperar. Rompo con tu sangre preciosa toda y cualquier atadura o maldición que impida el fluir de las bendiciones sobre aquí. Y nombra a las personas de tu familia que quieras tú que sean liberadas. Reclamo la promesa para toda mi familia y creo en esta palabra de Efesios 1.7. En su gran amor, Dios nos ha liberado por la sangre que su Hijo derramó. Que tu sangre preciosa paralice cualquier plan o artimaña de Satanás. Aplico la sangre preciosa de Cristo sobre mi familia y mi vida, ya que tu sangre derramada venció toda fuerza del mal para traer la victoria sobre la enfermedad, ruina, pecado, fracaso y el miedo, como dice la palabra en Romanos 8, del 31 al 32. ¿Qué más podemos decir que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros? Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. Señor, tú dices en tu palabra que con tu sangre nos has redimido y derramado tu sangre compraste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblos y naciones. Apocalipsis 5.9 Llega ahora a mi miseria y derrama tu sangre sobre mí. Aplico tu sangre sobre mis ilusiones. Aquí preséntale a Dios tus planes y proyectos. Unge con tu sangre todas estas buenas intenciones. Aplica tu sangre preciosa sobre mis sentimientos. Destruye este dolor que hay en mi interior. Derrama tu sangre preciosa sobre estas heridas. Causadas por el rechazo, el abandono, la murmuración y la persecución y la calumnia. Causadas por la envidia, los odios y el resentimiento. Que tu sangre preciosa me libere de esta amargura. Trayendo la paz a mi corazón. Y por medio de Cristo, que quiso poner en paz consigo al universo entero. Tanto lo que está en la tierra, como lo que está en el cielo. Haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Colosenses 1.20 Quiero ponerme en paz contigo. Con mis hermanos y con todos los que me rodean. Bendito Dios, me acojo a tu promesa de protección. Y aplico la sangre del verdadero Cordero sobre mi casa. Puedo escapar del devorador. Sé que tu sangre destruye toda ruina, miseria, incomprensión. Deudas, enfermedad, angustia, miedo o cualquier fuerza conocida o desconocida que haya entrado a mi casa. Por cualquier medio, a través de cosas o circunstancias. Gracias Jesucristo por tu sangre derramada, por amor a mí. Amén. Amén. Ahora mi querido hermano, hermana que está haciendo esta oración, yo te recomiendo que invite a muchos familiares y amigos, especialmente los más cercanos de tu familia, para que ellos también unidos en esta oración, mi querido hermano, hermana, puedan liberar toda atadura, toda cadena, toda influencia negativa que está afectando esta generación. Y así, queridos hermanos, empezarán a vivir una vida nueva, llena de gozo, paz y prosperidad. Te invito para que también coloque ahí en el comentario, esto nos ayuda, porque diariamente subimos videos de sanación, de liberación, de toda clase de oraciones, de música, de enseñanzas. Para llegar al mundo entero, un comentario nos hace sentir felices, porque sabemos que el mundo entero está unido a través de nuestro canal Fundación Casa de Oración María Inmaculada. Entonces, la frasecita que yo siempre recomiendo. Vamos a escribir ahí y decir, Gracias Jesús, porque por tu sangre preciosa, se han roto todas cadenas y ataduras que venían de mis antepasados. Soy libre. Si tiene alguna petición especial, querido hermano, para poder orar, nosotros todos los días hacemos oración por los que nos solicitan a través de nuestro WhatsApp 300 420 56 74 o el correo electrónico fucomin arroba gmail punto com. Tenemos muchos libros acerca de lo intergeneracional, así que pueden comunicarse en este número de telefónico que es la librería 239 95 77. Estamos en Bogotá, Colombia. Les habló Consuelo de la Casa Oración María Inmaculada. Les habló Consuelo de la Casa Oración María Inmaculada.